Hola chicos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video de Humechanes. Quédense conmigo. Hola, ¿cómo están todos? Soy Yohei de Humechanes. Ahora estamos en Kinda de Japón. Y voy a enseñar cuál es el centro, ¿no? ¿Cómo es una escuela adentro? ¿Cómo es una escuela adentro? Adentro. ¿Sí? Adentro. Y voy a explicar poquito a poquito, ¿no? ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡Ah, mira bonito! ¿Qué es? ¿Eh? Lo puedo usar porque es lo mío, pero está como patita a patita. Camina con la semana. Aquí está. Vamos. Aquí entramos. Ahora una clase pequeña. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cantos zapatos? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? No puedes entrar a ningún lado de clase con zapatos, ¿eh? ¿Tampoco es para? ¡Wow! Necesitas cambiar zapatos. ¡Oh! Esa clase de niños. ¡Hola! ¡Qué pequeño! ¡Wow! ¿Qué es eso? Es el lugar donde cada uno tiene cada ciudad. Cuando viene, pongas tu mochila. ¿Y aquí tiene su nombre? Sí, tiene hambre. Sí, tiene hambre. ¡Oh! ¿Qué es esto? Yo creo que está para... ¿Poner suéter? ¿Rombo? Yo no sé qué es. Bueno, ¿qué dice ahí? Tiene hambre cada uno. Tiene hambre cada uno. Ah, su nombre. Sí. Tiene hambre cada uno. Yo creo que... No sé qué pongas... ¿Gorra? ¿Gorra? ¿Zapatos? Posiblemente. ¡Aquí está niños! ¿Y no se roban sus gorras? ¿Eh? No. ¿Y todos ponen su nombre? Sí. Todos tienen. Mira, aquí. ¡Hola, baño chiquito! Ven, ven, ven! ¿Qué haces ahora? Ahora como... Zapato para... ¿Por qué aquí es zapato? Porque aquí es zapato. Porque aquí... Baño. Y sucia. Y tiene... Pero esta sucia no puede pasar. No puede regresar con este zapato. Porque esta puede usar acá. Solo para baño. ¡Mira! Es para niños. Voy a enseñar como... Voy a enseñar como pipí. Muy pequeño para ti. ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oye, oye! ¡Mira! ¡Muy bonito! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven, ven! Vengas, vengas con... ¡Oh, chiquito! ¿Y verás que no puedes...? ¿Dónde? Yo sé. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Estoy... Estoy popiando. ¡Estoy popiando! Nueva palabra. ¡Popiando! ¡Estoy popiando! ¡Popiando! ¡Fuerte! Ok. Ok. Sí. Yo dejo mi popo aquí. ¡Wow! ¡Chiquitos! Ok. Ok, vámonos, vámonos. ¿Y aquí es? ¿Para lavar manos? Para lavar manos. Todo pequeño. Todo es pequeño. Ah, bonito, ¿no? Sí. Por ejemplo, en México, como tradicional. Yo creo que cuando... Yo no lo haces ahora, pero... Este... ¿Net? ¿Ret? 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 Sí. ¿Rojo? Rojo. ¿Rojo reto? Ok. Y esta pones dentro... Y esta... Sabón. Sabón. Y... ¡Oh! ¿Para que no caiga? No, no, no. Para... Más fácil. Para... Como... Burbuja. Burbuja. Ah, viene más burbuja. Lava tu mano. Ok. ¿Dónde se comía? Esa no. ¿Aquí está indicación? Ajá. ¿Cómo lavamanos? ¡Mira! Guau. ¿Adiós? Por favor. Número uno. Por favor. Después... Dio como esto es... Tortuga. Oh. Y después... Montaña. Ah. Y después... Lobo. No sé como lobo. Pata de lobo. Pata de lobo. Y después... Moto. Moto. Y... Gacho. Agarra. Agarra. ¿Es para lavar manos? Sí, Diego. Guau. Tiene indicación como lavar manos. ¿No haces en meko? No. ¿No? ¿Esto es como enseñar? Como lavar manos. Pues solo... Ves... Copia de mí. ¿A poco? Sí. Otra clase. ¡Ah! ¿Qué opinas? ¡Guau! 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 Yo nunca he ido... Yo nunca he ido a Tinder en... ¿Dónde? México. O sea, yo no sé cuál es la diferencia. Pero aunque... Por favor, coméntame... En... Por favor, coméntame... En... ¿Cuál es la diferencia en México, Japón? O Latino, Japón. ¿No? Sí. Y quiero saber también como... Enseñame, ¿no? Después... O si quieres algo, yo voy a presentar algo de cosas de Japón. Voy a hacer... Y por favor, comenta y... Suscríbete a mi canal. Adiós. Próximos videos. Y... Bye, bye. Hola, chicas. ¿Cómo están? Muchas gracias por haber visto mi video. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, duden comentarios. No duden en escribirlo. Yo voy a leer todos sus comentarios. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Bye.